acompáñame a preparar este delicioso flan napolitano te encantará rico y delicioso fácil de preparar para nuestro flan lo que necesitaremos es una lata de leche evaporada una lata de leche condensada 5 huevos 4 cucharadas de azúcar o 5 a tu preferencia dependiendo tu molde si es más grande agregas un poquito más de azúcar para que alcance a cubrir toda el área de abajo y una cucharada de vainilla lo primero que haremos es poner el azúcar en un sartén para hacer nuestro caramelo ya nuestro caramelo casi queda dejaré unos segunditos más por aquí ya está listo enseguida lo que haré es agregarlo a mi molde y lo esparcimos por todo el molde a continuación agregamos los huevos a la licuadora la leche evaporada y la leche condensada también agregamos nuestra cucharadita de vainilla por aquí lo pasaré al molde lo siguiente que haré es taparlo con aluminio y lo llevamos a nuestra estufa por aquí ya lo tengo tapadito con aluminio enseguida lo llevé aquí a esta olla y solo puse agua a la mitad del molde hasta donde quede la mitad de mi molde ahí le puse agua y por aquí está por aquí lo dejaré una hora y regresamos para ver cómo sigue lo dejas a temperatura media a fuego medio y bueno por aquí ya pasó una hora lo estoy revisando hice la prueba del cuchillo y el cuchillo ya sale completamente limpio lo cual significa que nuestro flan ya está listo para disfrutar por aquí lo único que haré es pasar el cuchillo alrededor del flan para desmoldar con facilidad por todo alrededor por aquí ya lo tengo ya lo desmoldé y así es como nos quedó miren este fue el resultado de nuestro flan y bueno este fue el resultado final de nuestro flan ya lo dejé por dos horas en el refrigerador y ahora sí disfrutaremos de él así es como nos quedó nuestro flan espero que te haya gustado este video si te gustó no olvides suscribirte y dejar manita arriba bendiciones